Gracias Cris, y no lo va a creer, pero hablamos con Rubí y su familia sobre todo lo que está pasando con su esperada fiesta de 15 años. Rubí y su familia son las estrellas del momento, gracias a sus 15 años, y su padre Don Cresencio Ibarra revela cómo se siente con el fenómeno viral que han protagonizado. Sí duramos días que no lo asimilábamos, porque salió del control, pero con todo respeto salió bien duro. Y es que Rubí sigue siendo una niña que no sabía cómo manejar la situación. No me imaginaba que estuvo con Sarvi, yo también, no estoy acostumbrada a esto. Eso sí, la señora Anaelda García confirma que los planes siguen y hace una petición. Nosotros somos una familia común y corriente, como toda la gente, y queremos celebrar sus 15 años de mi hija lo más normalmente que sea posible. Y aprovechando la recta, Rubí tiene muy en claro que famosos desea que asistan. Me gustaría llamar que fuera el comandero o la bandera. Aunque Don Cresencio no cree en la palabra de los artistas. No creo que todas esas personalidades que van a ir, van a ir. Y si llegan, no saben, o sea, sería lo máximo. Siempre en vivo, Juan Alberto Santos.